El mensaje de Venus, San Carlos desapareció del mapa. Eso les pasa por apoyar a la viuda. Ahora vamos a esperar la respuesta de Griselda. Y para eso tenemos que tener este negocio en Estados Unidos bien firme y después para Medellín. Y eso es una decisión que ya está tomada. Nuestros sentimientos, ¿qué pasa con lo que sentimos? Lo que hemos sentido, lo que hemos sufrido, lo que hemos... Eso sí es lo que hemos tenido. Yo no me perdonaría que les pasara algo. Lo mejor será alejarme un tiempo. ¿Está todo bien, papá? Este dolor no lo voy a lograr, hasta aquí llego. Usted va a estar bien y me va a poder acompañar. ¿Domenico Victoria? ¿Vitoria? Victoria es el hijo de Enzo Victoria. Washington va a tener trato preferencial. ¿Cuándo me van a enviar más mercancía? Ven y me copias. Ya están adentro, repito, ya están adentro. ¿Y usted está segura que escuchó que la droga la van a sacar de los instrumentos del día del concierto? Al menos eso fue lo que le dijo Victoria a su gente. Pero estoy segura que ustedes van a estar a favor de que nos vamos a robar esa mercancía, ¿sí o qué? ¿Podrían ubicar la mercancía? Pero eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Dónde está mi merca, Victoria? No lo sé. Cuatro semanas y seguimos sin saber nada de Victoria. Yo no voy a pagar con sangre tu maldito cargamento. Pero si hay un hombre que se está hablando en las calles. Se hace llamar el Padrino, con la pipa para abajo. ¿Qué será que es de Padrino? Te puedo jurar que es la mercancía que me robas. Madrina. Agente Coyis reportándose. Listo para la entrega. Madrina. Una pinta. El agente... Miller. Miller reportándose. Listas 1,500 dosis para ser entregadas en la Florida y New York. Ay, como los quiero de verdad. A entregar todas esas dosis, pues. Sí, señora. ¿Y estos chicos dónde están? Jones, Robert, la dada. Es Ángel. Regresó. Ya vengo. Conozco esa expresión de mi papá. Robert. ¡Sí, hombre! ¡Estoy! ¿Qué pasa? ¿Papá? ¿Cómo está la bebé? Anita está muy bien. ¿Y Antonella? ¿Cómo está ella? Porque por lo que veo, ya me la dejó solita porque se vino aquí a presentar a usted. Muy mal. Ella está bien, también. Ya. Segura. Y ¿sabes qué, Griselda? No me importa que me critiques. Al final de cuentas, es mi hija, ¿no? Yo la voy a cuidar, la voy a proteger. Ella está muy segura. Y la dejé en casa de... pues, de una pareja que al final de cuentas, pues... es lo único que tengo en mi vida. Son mi familia. Mis mejores amigos. ¿Papá? abrime la puerta, por favor. Ya voy. Necesito decirte algo. Ya voy. Ábreme, por favor. Ángel... Regreso. Muy bien. ¿Está todo bien? No. Regreso. No. 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 Si Ángel regresó es porque está dispuesto a traficar con la viuda y nosotros. Lo aceptamos. Agentes no podemos volver a ser, porque en este momento somos de la misma clase que Griselda Blanco. Criminales. No sé. Estuve pensando y creo que podemos desaparecer, sabemos cómo, ¿no? Podemos llevarnos a tu papá. La única forma de alejar a mi papá de la viuda es metiéndole un tiro en la cabeza. Por cierto, temía esto. Hola. Qué belleza, Angelito. Para que nos cuide, ¿cierto? Esa niña, ¿por qué tan bonita? Gracias. Ella fue muy, muy enfática y me dijo que les dijera que... que a ustedes le hacen muchísima falta y que... que las quiere mucho. Y ella... no sé, ya está un poco mejor, ya... Habla más con usted, ¿ah? Más o menos. Ya por lo menos hablamos. ¿Le confieso algo, Amel? En el fondo me da mucho gusto que esté acá. Lo puedo abrazar. Necesito tu ayuda, Giuseppe. Quiero encontrar a ese desgraciado. Lo vamos a encontrar. Pero hay condiciones de las familias italianas para tomar partita y que salgas de Cuesta Madrid. Tú me estás hablando de familias. Tú me estás hablando de familias y que han hecho ellos por mí que me han dado un maldito pésame en el funeral de mi padre. Me dejaron solo, Giuseppe. Lo hicieron por una razón. Por tu soberbia. Ellos saben de tu ambición. Saben de tu deseo de convertirte en un señor y de la droga. Entonces, ¿cómo vamos? Lo más de bien, diablo. Ya cada pollito está en su cajita. Muy bien. Ahora necesito que le digas a la Jessica que en cuanto se quiebre al italiano ese, nos manda un videíto. Ya lo están rastreando en Washington. Pero tenemos un inconveniente. ¿Cuál? Pues parece que tenemos competencia en el gabacho. ¿Algún nombre? Un tal alias de padrino. Pues qué original el vato que le puso ese nombre, ¿eh? Ellos me mandaron a Cui. Ellos saben que te asociaste con el diablo antes de pensar en nuestra organización. ¿Qué pasa si no? Entiendo. Sabes que estaba decidido hace semanas. ¿Qué te buscaron? Mano que te buscara para traerte conmigo. Sino para matarte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, échale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se ve algo del envío? Parece que tenemos competencia en la Florida. Sí, había oído el rumor. Lo habíamos hablado, ¿no? Pergusón. ¿Por ahí ya has escuchado hablar de algún cártel o de algún líder que se haga llamar el... padrino? ¿Se lo hubiera dicho? No. ¿Puedes investigar? Claro que sí. Ya mismo. ¿Y andaba sarco? ¿En el sauna? Quiero excusa. Si tanto lo siente, cuesta no te va a decirse lo Tutti. Juntos. Y no de otra manera vamos a ir a por los mexicanos si vienen por té. Y juntos vamos a descubrir quién está detrás del negocio. Padrino solo ayuda. Y es italiano. Han sido unas semanas bastante productivas. Esta pasta parece plastilina. Por lo visto, sí. Bastante satisfecha. Bastante. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Digamos que sí. Bueno, me parece perfecto. Así que... ¿Qué han pensado? Sobre lo que les propusimos. ¿Sí iban a cruzar la raya? ¿Sí iban a...? ¿A convertirnos en narcotraficantes? ¿Sí? ¿Acaso tenemos otra opción? ¿Seguro? Seguro. ¿Daga? Sí. Sí. Muy bien. Se les agradece. Pero les voy a hacer esta vuelta un poquitico más fácil porque veo que... que esto les cuesta mucho trabajo. Aquí los únicos que vamos a traquetear somos Pelón, Camello y Yo. Para que quede la conciencia tranquila. Total, tenemos el mismo objetivo. Tumbar al cartel. ¿Cierto? Así es. No, no, no. Quiero saber la identidad de ese tipo. ¿Está claro? A mí que el italiano ese tiene metido su espagueti hasta el fondo. Yo pienso lo mismo. Señores, no podemos estar sacándonos teorías así de la manga. Si alguien sabe qué está pasando en el territorio gringo, es el señor Ferguson. Ustedes, me van a ser muy útiles para tumbar toda la infraestructura del diablo en Estados Unidos. Vamos a tener que averiguar todas las rutas del diablo. Todos los escondites, los medios que usan, los sitios de almacenamiento, todos los vehículos que tengan, aviones, lanchas, submarinos, todo. Necesito todo. Y deún lo vayamos encontrando, barteré en pedacitos. Entonces. Doménico se asoció con ustedes sin aprobación de las familias italianas. Eso es grave. Ahora, cualquiera pudo haberse robado la mercancía. Incluso los mismos italianos podrían haberlo matado. Hay muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Como quien dice, Ferguson, estamos como al principio. No investigo ni un carajo. Tienes cinco minutos. Hola. Vamos a firmar con una P, con fuego. No entiendo muy bien lo de la letra. La verdad, digo, ¿para qué llamar la atención? nos pueden rastrear muy fácil. No, nos llamar la atención es distraerlos. Los vamos a distraer un ratico buscando al padrino en lo que la madrina engrasa la guillote. Ok. Señores, Doménico está enterado de Tuto y tiene muy clara la suba molestia. Pero es de hombres reconocer a las faltas y por eso está aquí. Sé del respeto que tenían por mi familia y tengo claro que no solo les falté a ustedes, sino también a mi legado. Les pido su perdón y bendición. Lloro a la memoria de mi padre que May Piu tradiró a la familia. ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Ay, qué belleza! El angelito la guarda para que la cuide. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? ¡Ay, ay, ay! Se le ve precioso ese angelito ahí colgado. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Que ya se acabe esta pesadilla. Que regresemos todos juntos, que... que olvidemos todo, que... que sonriamos. Te están entregando las palas que deberías tener en la testa. Pero al mismo tiempo cada familia te está diciendo que va a cuidar. Ninguno de ellos puede perdonarse el hecho de no haber salvado a Enzo de esa dona. Ellos creen que tienen una deuda sin el destino. Y que la mellora es forma de enmendarla es cuidándote. Gracias, caro amigo. Yo era el tuyo, Cecil. Y ahora soy el encargado de cuidarte. Dime gracias, gente. Y yo aún no te he entregado a la mellapada. Soy Griselda Blanco, la reina de la coca. Es la madrina de los temores fue la plata y sus sabores que le hicieron conocer a la maldad. Tienen sus manos azúcar y sal para quien quiera probar. Cuidado, besos encadenados, fuego cruzado, si son lágrimas de dinero hay que llorar. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Cuidado, besos encadenados, ahora fuego cruzado, si son lágrimas de dinero hay que llorar. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. la sangre de mi sangre si quieres hacerte fuerte aprende a volar muy alto y también aprende a caerte. 2, la ¿Qué quieres decir, mi querido Zarco? ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Pues mí nomás, patrón. Esa belleza. ¿Para qué es el dinero si no para gastarlo? Yo sé que no es la felicidad, pero es el 99.9 nomás. Vé nomás. El Danubio. O más que animal. ¡Camilo! A ver qué puede hacer el Danubio. ¿Eso quiere decir que lo va a comprar? ¿Lo vas a comprar, Zarco? ¡Ya es mío, patrón! ¡Editá bueno! ¡Buenicidades, bonito animal! Ya habló mal las noticias. Explotaron las bodegas de Miami y Nueva York. También el hangar donde teníamos los aviones. Dejaron una marca. Están pasando las noticias. Me acaba de decir Jessica. Es esto que se ubica por todos lados. Ránsalo. Buenos días. El gobierno y las agencias de seguridad quieren informar a la comunidad lo siguiente en relación a los hechos ocurridos la noche anterior en Miami y Nueva York. Según la evidencia, podemos confirmar que se trata de una acción de liberado y coordinada, en las que se usaron cargas explosivas. Sin embargo, ninguno de estos hechos criminales parece perpetuado por grupos radicales o terroristas. Sino, por lo contrario, comunidades pequeñas y especializadas que tenían por misión, exacto, particular intereses. Carlos Johnson, con tres noticias. Las imágenes son comprobantes y mostran evidencia sólida que lleva al autor de estos crimes. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Por ahora, esta evidencia... ¿Quién lo hizo? Tiene un sello, señores. Obviamente, se trata de ese tal padrino. Investigaciones, cuentas, cuentas arrancán. Están rasleando los chinos de divinidad. De estos bienes afectados, así como también queremos saber cómo se inició el fuego en estos lugares. Los alcaldes de las ciudades... Voy a ver qué puedo averiguar. ...harán en breves declaraciones para dar más. Tenemos que descubrir a este cerdo y neutralizarlo. Diabo, Giuseppe. Vale, un momento. Es Ángel, desde Miami. Dígame, Ángel. ¿Te gustó? Mucho. ¿Ya se reportó Robert? Todavía no. Cuidado, la viuda negra ha llegado, y aquel que la ha traicionado, con la vida de pagar. Cuidado... Cuidado, la viuda negra. Hi. One beer, please. Thank you, sir. Thanks. ¿Aló? Hola. ¿Estás bien? Sí, todo salió perfectamente. Robert, regresa pronto, por favor. De acuerdo, por favor, dile a Endicenda que regresó un par de días. Vale, cuídate mucho. Adiós. ¿Y usted está bien? Sí. ¿Lo notó raro? No, no, de nada. Hablé con Robert, regresa en unos días. Bueno, mientras tanto podemos hablar de lo que sigue. Lo que sigue es encontrar al hijo de Victoria. Le voy a sacar toda la información para pillar al diablo en Medellín. Madrina, con todo respeto, ¿usted cree que sea prudente provocar a esa bestia? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasa? Estoy hablando con la madrina. Explíquele usted, Camillo. Bueno, madrina, este es nuestro reporte. Hemos estado dando unas rondas de seguridad por las calles y hay un rumor muy fuerte, madrina. Se dice que Domenico quiere retomar su trabajo, pero que esta vez se ha unido con todas las bandas italianas. Todos son bienvenidos. Oiga, Dada, ¿será que usted me puede ayudar en mi estrategia? ¿Cómo? Mire, yo necesito que... que usted seduzca a Victoria. Yo sé que suena gracioso, pero hijo de tigre sale pintado. Y su debilidad son las mujeres bellas y usted es una mujer muy hermosa. Y sé que va a hacer muy bien mi estrategia. ¿Qué hice? Pues, gracias por lo que me corresponde. Sí, cuente conmigo. Gracias. Salute. Salute. Por ustedes y por la grande Italia, señores, gracias. Porque desde que volvió Domenico, el negocio va como nunca. Y desde que decidimos volver como una sola familia, hemos recuperado lo que siempre fue nuestro. Salute. Salute. Gracias, Giuseppe. Gracias a todos. Eh, la noche no ha terminado. Prego, prego para ti, Domenico. Oh, señores. No tenía que molestarse, pero qué bueno que se molestó. Claro, hermano. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Diablo, quiero que vea esto. Llegó el informe. Qué chiflados es esto, ¿eh? Quería saber quién es el padrino. Griselda Blanco es el padrino. Espero que Daga ya esté en posición. ¿Roberá el radio? Sí. Madrina. Traigo noticias y no son buenas. Nuestros investigadores, la gente que está trabajando para nosotros, acaba de averiguar que asignaron un destacamento de muchísima gente, agentes especiales, las 24 horas para encontrar al padrino. ¿Se da cuenta? El agua nos puede llegar al cuello. Madrina, hay que morir. Tranquilo que todo está bajo control, bueno. Pero estoy concentrada para traerle al especialista a Jones. En un par de días viene. Ay, qué bueno, Che. Qué bueno. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Yo no voy a ir a ningún médico. Ay, ¿pero qué? ¿Le van a hacer esos palacas? Tómese algo para eso, una... Adelante, los escuchamos. Estoy en posición. Hay entre 10 y 15 guardias custodiando la puerta. Los italianos están adentro. ¿Y Daga? ¿Y Daga? ¿Y Daga? Acaba de ingresar al lugar. Es la agente Jennifer que uno de los meseros de nosotros nos envíe señal de audio. ¡Salud! ¡Bien! ¡Calmo, ragazzi! ¡Risbetos en una cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atención, señores! Llegaron los otros regalos. Sí. ¡Salud! Jennifer, necesito salir de aquí. Amor, te tienen que hacer más exámenes. No quiero más exámenes. Me quiero ir. Punto. Robert, nosotros estamos aquí para ayudarte. ¿Me quieren ayudar? Perfecto. Ayúdame a encontrar a mi papá y ayúdame a encontrar a Griselda. No más. Tú tienes suerte de que no te explotara la cabeza a la madrugada. Suerte de estar consciente. Entonces, así que tenga que amarrar a una cama acá o llevarte a una celda, lo voy a hacer. Yo no pienso perder el hombre con el que me voy a casar dos veces. Agente queda a cargo. Cuidado, la viuda negra ha llegado, y aquel que la ha traicionado con la vida... Cuidado, la viuda negra ha llegado, y aquel que la ha traicionado con la vida de pagar. Creo que me voy a enamorar en 5, 4, 3, 2... ¿Por qué te les escapaste? Porque quería tomarme un trago sola. Cualquiera pensaría que ese es un licor para hombres. ¿Quién lo dice? Alguien que ha estudiado a las mujeres en profundidad. Ya. Pues no las has estudiado lo suficiente. Siempre eres tan directa. Solo como que quiero. ¿Cómo te llamas? Jane. ¿Puedo? Domenico Victoria. Para servirte. Mucho más. Esto está un poco... aburrido, ¿no te parece? La botella. ¿Vamos? Vamos. Sigo conectado. Pero no voy a poder estar en el punto de encuentro. Me están siguiendo, así que encárguenme. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ______ ¿Quieres aquí? ¿Quieres ver a una mujer de verdad? Ajá, ajá. ¿Qué ha sido así? ¡Randy! La viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de paga ¿Qué? ¿Pero ya hasta cuánto, hombre? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde cree que está? Ah, usted no tiene derecho a preguntar Las preguntas las hacemos nosotros ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Que me lo pregunte ¿Qué es lo que se acuerda de todo? Cuesto es todo lo que tenemos No no se alcanza a ver el rostro de la dona ¿Qué dicen nuestros hombres? En algún momento la dona los llevó al baño Y Domenico pidió auxilio Pero ella pudo neutralizar a nuestros hombres Cuando despertaron Ya no estaban Hola Disculpen No tenía la menor intención de acusar con usted Ay, ni él tampoco, yo creo Usted Mi familia va a venir a buscarme Y cuando eso pase Se van a arrepentir de haberse metido conmigo No El que se va a arrepentir de haberse metido con nosotros es usted Payasos Madrina Déjeme Yo lo pongo a bailar mambo a garrotazos ¿Dónde está mi cocaína? Aquí ¿Su cocaína? La del cartel del norte, querrá decir La voy a hacer pagar por todo No, sí, 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 Robertico Dale, dale, dale Y eso es porque personalmente no tengo nada en contra de usted Dejaría de lanzar amenazas en su lugar Y me dedicaría a contestar las preguntas que me están haciendo ¿Por qué si no? El enano Le va a cortar los dedos de los pies O le va a cortar los dedos de las manos Le saco los ojos, por él Yo también le voy a cortar las orejas ¿Qué hice? Pudranse Madrina Yo nomás le voy a hacer una preguntita Quiero el contacto con el diablo Ya el resto se las respondo a mis hombres Cuidado La viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de pagar Me inclino más por ese narco mexicano El diablo pudo haber enviado a esa dona Para que se cobrara la cocaína que le robaron a Doménico ¡Tenemos que encontrarla! Pues después de esta explicación, Ferguson Me queda claro Que la viuda puede estar en cualquier lado No necesariamente en Miami o Nueva York Sí, de hecho, pudo coordinar el golpe desde cualquier sitio No, pues qué belleza No tenemos nada Tranquila, vemos Justamente por eso estamos pensando en cada ciudad De dónde puede estar ella Y ir desechando ciudades ¿Qué hubo? Sarco Es Doménico Vitoria Ya nomás Patrón El italiano Victoria, Vitoria, hermano Espero que tengas una buena explicación Para todo lo que está pasando ¿Dónde está mi merca? La tengo yo Mire nada más, señora ¿Y a qué se debe el honor de su llamada? El gusto es mío, José Joaquín Recibió mis señales, ¿cierto? Claro que la recibí Fueron muy claras Las suyas fueron bastante claras también Todo eso se pudo haber evitado Pero pues usted no nos quiso dar la cara Ya la estamos dando ¿Y de qué manera, cierto? Ya le tumbamos un negocio Y es evidente dónde estoy Pero no va a ser por mucho tiempo más Ah, ¿no? ¿Y entonces? Nos vamos a ver muy pronto Así, mi chula Nosotros aquí la esperamos ¿Verdad, patrón? Un consejito Cuídense No se crean los dueños de Medellín No sean ilusos Me los voy a llevar uno por uno Señora ¿Tienes? Grache Se los dejo ¿Estás seguro de que era Jennifer? Sí Era Jennifer En el pasado Te persigui igual que a mí ¿Y a ti de verdad te importa algo De lo que me está pasando? Es decir ¿Te importa lo que siento? ¿Siquiera te importa que esté aquí contigo? ¿Qué quieres decir, Bobby? ¿Qué quieres decir, Bobby? Quiero saber por qué se acabó mi relación con Jennifer Porque estoy obsesionado contigo Porque me obsesioné por entender Por qué te había sido detrás de Griselda Blanco Porque me obsesioné con tu muerte Y terminé maltratándola Ignorándola Enloqueciéndome Gracias Muchas gracias Y aunque me he hecho la idea De no volverla a ver Aunque me he hecho la idea De Estar Metido en esto Ella siempre fue parte de mi vida Y por lo que veo Siempre Va a ser parte de mi vida Lo quiera uno ¿A quién amabas, Robert? ¿A quién seguirá siendo parte de tu vida siempre? Excuse me ¡Vací! ¿A quién seré? ¡Vací! ¡Vací! ¡Gracias! La verdad, digo, ¿para qué llamar la atención? Nos pueden rastrear muy fácil. No, nos llamar la atención es distraerlos. Los vamos a distraer un ratico buscando al padrino en lo que la madrina engrasa la guillote. Ok. Señores, Domenico está enterado de Tuto y tiene muy clara la suba molestia, pero es de hombres reconocer a las faltas y por eso está aquí. Sé del respeto que tenían por mi familia. Y tengo claro que no solo les falté a ustedes, sino también a mi legado. Les pido su perdón y bendición. Y lloro a la memoria de mi padre que May Piu tradiró a la familia. ¡Ay, qué sueño tengo! Y mire, quiero que vea cómo se le ve el angelito que le regaló a Antonella. ¿Ya vio? Qué belleza. El angelito la guarda para que la cuide. Ay, ay, ay. ¿Ya vio? Se le ve precioso ese angelito ahí colgado. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Que ya se acabe esta pesadilla. Que regresemos todos juntos, que... que olvidemos todo, que... que sonriamos. Te están entregando las palas que deberías tener en la testa. Pero al mismo tiempo, cada familia te está diciendo que lo voy a cuidar. Ninguno de ellos puede perdonarse el hecho de no haber salvado a Enzo de esa dona. Ellos creen que tienen una deuda fin del destino. Porque la mejor forma de enmendarla es cuidándote. Gracias, caro amigo. Y yo era el tuyo, Cecilio. Y ahora soy el encargado de cuidarte. Dime gracias, gente. Y yo aún no te he entregado la mía para nada. Soy Griselda Blanco, la reina de la coca. Duerme en la cama de la venganza En un mundo sin fragancias Donde el filo del amor puede cortar Es la madrina de los temores Fue la plata y sus sabores Que le hicieron conocer a la maldad Tiene en sus manos azúcar y sal Para quien quiera probar Cuidado, besos encadenados Fuego cruzado Si son lágrimas de dinero hay que llorar Cuidado, la viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de pagar Cuidado, besos encadenados Fuego cruzado Si son lágrimas de dinero hay que llorar Cuidado, la viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de pagar Sangre de mi sangre, si quieres hacerte fuerte Aprende a volar muy alto Y también aprende a caerte Alguma Cindy Entra Es n II ¡Gracias! ¿Qué quieres decir, mi querido Zarco? ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Pues mí nomás, patrón. Esa belleza. ¿Eh? ¿Para qué es el dinero si no para gastarlo? Yo sé que no es la felicidad, pero es el 99.9 nomás. Es nomás el Danubio. O más que animal. ¡Camilo! A ver qué puede hacer el Danubio. ¿Eso quiere decir que lo va a comprar? ¿Lo vas a comprar, Zarco? ¡Ya es mío, patrón! ¡Ey, está bueno! Felicidades, bonito animal. Ya habló mal las noticias. Explotaron las bodegas de Miami y Nueva York. También el hangar donde teníamos los aviones. Dejaron una marca. Está pasando las noticias, me acaba de decir Jessica. ¿Qué es esto que se ubica por todos lados? ¡Cánsalo! Buenos días. El gobierno y las agencias de seguridad quieren informar a la comunidad lo siguiente en relación a los hechos ocurridos la noche anterior en Miami y en Nueva York. Según la evidencia, podemos confirmar que se trata de una acción deliberada y coordinada, en las que se usaron cargas explosivas. Sin embargo, ninguno de estos hechos criminales parece perpetuado por grupos radicales por terrorismo. Sino por lo contrario, comunidades pequeñas y especializadas que tenían por misión a sacar particular intereses. Carlos Johnson, con tres noticias. Las imágenes son comprobantes y muestran evidencia solidaria que lleva a la autora de estos crimes. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Por ahora, esta evidencia y los detalles de la investigación son reservados. Tiene un sello, señores. Obviamente se trata de ese tal padrino. Investigaciones de cuentas de cuentas de vaca están rasleando a los cheetos de la ciudad de esta piedra. De estas bienes afectadas así como también queridos saber cómo se emisione el fuego en estos lugares. Voy a ver qué puedo averiguar. Tenemos que descubrir a este cerdo y neutralizarlo. Dios mío, usepe. Vale, un momento Es Ángel, desde Miami Dígame, Ángel ¿Te gustó? Mucho ¿Ya se reportó Robert? Todavía no ¿Te gustó? One beer, please One beer, please Perfectamente Robert, regresa pronto, por favor De acuerdo, por favor dile a Elizabeth que regresó un par de días Vale, cuídate mucho ¿Y usted está bien? ¿Sí? ¿Lo notó raro? No, no, de nada Hablé con Robert Regresa en unos días Bueno Mientras tanto podemos hablar de lo que sigue Lo que sigue es encontrar al hijo de Victoria Le voy a sacar toda la información para pillar al diablo en Medellín Madrina Madrina, con todo respeto ¿Usted cree que sea prudente provocar a esa bestia? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasa? Estoy hablando con la madrina Explíquele usted, Camillo Bueno, madrina, este es nuestro reporte Hemos estado dando unas rondas de seguridad por las calles Y hay un rumor muy fuerte, madrina Se dice que Domenico quiere retomar su trabajo Pero que esta vez se ha unido con todas las bandas italianas Todos son bienvenidos Oiga, Daga ¿Será que usted me puede ayudar en mi estrategia? ¿Cómo? Mire, yo necesito que... Que usted seduzca a Victoria Yo sé que suena gracioso Pero hijo de tigre sale pintado Y su debilidad son las mujeres bellas Y usted es una mujer muy hermosa Y sé que va a hacer muy bien mi estrategia ¿Qué dice? Pues gracias por lo que me corresponde Sí, cuente conmigo Gracias Salute 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 No tenía que molestarse, pero qué bueno que se molestó. Claro, hermano. Diablo, quiero que vea esto. Llegó el informe. Qué chiflados es esto, ¿eh? Quería saber quién es el padrino. Griselda Blanco es el padrino. Espero que Daga ya esté en posición. ¿Roberá el radio? Sí. Madrina. Traigo noticias y no son buenas. Nuestros investigadores, la gente que está trabajando para nosotros, acaba de averiguar que asignaron un destacamento de muchísima gente, agentes especiales, las 24 horas para encontrar al padrino. ¿Se da cuenta? El agua no es para llegar al cuello. Madrina y quemó. Tranquilo que todo está bajo control. Bueno, pero estoy concentrada para traerle el especialista a Jones. En un par de días viene. Ay, qué bueno, che. Qué bueno. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Yo no voy a ir a ningún médico. Ay, ¿pero qué? ¿Qué van a hacer esos palacas? Tómese algo para eso, una... Adelante, los escuchamos. Estoy en posición. Hay entre 10 y 15 guardias custodiando la puerta. Los italianos están adentro. ¿Y Daga? ¿Y Daga? ¿Daga? Acaba de ingresar al lugar. Es la agente Jennifer, que uno de los meseros... San Carlos desapareció del mapa. Eso les pasa por apoyar a la viuda. Ahora vamos a esperar la respuesta de Griselda. Y para eso tenemos que tener este negocio en Estados Unidos bien firme. Y después para Medellín. Y eso es una decisión que ya está tomada. ¿Y nuestros sentimientos? ¿Qué pasa con lo que sentimos? Lo que hemos sentido, lo que hemos sufrido, lo que hemos... Eso sigue así. Yo no me perdonaría que les pasara algo. Lo mejor será alejarme un tiempo. ¿Está todo bien, papá? Este dolor no lo voy a lograr. Hasta aquí llego. Usted va a estar bien y me va a poder acompañar. Domenico Victoria. ¿Vitoria? Victoria es el hijo de Enzo Victoria. Washington va a tener trato preferencial. ¿Cuándo me van a enviar más mercancía? Ven y me copias. Ya están adentro, repito. Ya están adentro. ¿Y usted está segura que escucho que la droga la van a sacar de los instrumentos del día del concierto? Al menos eso fue lo que le dijo Victoria a su gente. Pero estoy segura que ustedes van a estar a favor de que nos vamos a robar esa mercancía, ¿sí o qué? Pudieron ubicar la mercancía. Pero eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Dónde está mi merca, Victoria? No lo sé. Cuatro semanas y seguimos sin saber nada de Victoria. Te lo voy a pagar con sangre a tu maldito cargandento. Pero si hay un nombre que se está hablando en las calles. Se hace llamar el padrino, con la pi para abajo, que será que es de padrino. Te puedo jurar que es la mercancía que me roban. Madrina. Agente Coyis reportándose. Listo para la entrega. Madrina. Madrina. Una pinta. El agente... Millero. Millero. Millero reportándose. Listas 1,500 dosis para ser entregadas en la Florida y New York. Ay, como los quiero, de verdad. Gracias, Madre. A entregar todas esas dosis, pues. Gracias, Madre. Sí, señora. Y estos chicos, ¿dónde están? Jones, Robert. Nada. Es Ángel. Regreso. Ya vengo. Conozco esa expresión de mi papá. Robert. El pacto de Dios. No. No. No, no, no. Lo libras. Esas son elementes espirituales. Esas son diedes. Muchas gracias. Su響as como unaaddita� de amor. Ella no te volví al pueblo llamar de Dios. Al misterio del polio para su conocimiento. ・・・ conséquente, ¡Papá! ¿Cómo está la bebé? Anita está muy bien. ¿Y Antonella? ¿Cómo está ella? Porque por lo que veo, ya me la dejó solita porque se vino aquí a presentar usted. Muy mal. Ella está bien también. Ya. Segura. Y ¿sabes qué, Griselda? No me importa que me critiques. Al final de cuentas es mi hija, ¿no? Yo la voy a cuidar, la voy a proteger, ella está muy segura. Y la dejé en casa de... pues, de una pareja que al final de cuentas, pues... es lo único que tengo en mi vida. Son mi familia. Mis mejores amigos. ¿Qué? ¿Papá? Ábreme la puerta, por favor. Ya voy. Necesito decirte algo. Ya voy. Ábreme, por favor. Ángel... Regreso. Muy bien. ¿Está todo bien? Regreso. 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 Si Ángel regresó es porque está dispuesto a traficar con la viuda y nosotros. ¿Lo aceptamos? Agentes no podemos volver a ser, porque en este momento somos de la misma clase que Griselda Blanco. Criminales. No sé. Estuve pensando y creo que podemos desaparecer. Sabemos cómo, ¿no? Podemos llevarnos a tu papá. La única forma de alejar a mi papá de la viuda es metiéndolo un tiro en la cabeza. Por cierto, temía esto. Hola. Qué belleza, Ángelito. Para que nos cuides, ¿cierto? Esa niña, ¿por qué tan bonita? Gracias. Ella fue muy enfática y me dijo que les dijera que a ustedes le hacen muchísima falta y que las quieren mucho. Y de ella, no sé, ya está un poco mejor, ya. Habla más con usted, ¿ah? Más o menos. Ya por lo menos hablamos. ¿Le confieso algo, Ángel? En el fondo, me da mucho gusto que esté acá. ¿Lo puedo abrazar? Ya, ya, ya. No lo merece. Necesito tu ayuda, Giuseppe. Quiero encontrar a ese desgraciado. Lo vamos a encontrar. Pero hay condiciones de las familias italianas para tomar partita y que salgas de Cuesta, Madrid. Y tú me estás hablando de familias. Tú me estás hablando de familias. ¿Y qué han hecho ellos por mí? ¿Que me han dado un maldito pésame en el funeral de mi padre? Me dejaron solo, Giuseppe. Lo hicieron por una razón. Por tu soberbia. Ellos saben de tu ambición. Saben de tu deseo de convertirte en un señor y de la droga. Entonces, ¿cómo vamos? Lo más de bien, diablo. Ya cada pollito está en su cajita. Muy bien. Ahora necesito que le digas a la Jessica que en cuanto se quiebre el italiano ese, nos mande un videíto. Ya lo están rastreando en Washington. Pero tenemos un inconveniente. ¿Cuál? Pues parece que tenemos competencia en el gabacho. ¿Algún nombre? Con un tal alias de padrino. Pues qué origen al el vato que le puso ese nombre, ¿eh? Ellos me mandaron a Cui. Ellos saben que te asociaste con el diablo antes de pensar en nuestra organización. No entiendo. Sabes que estaba decidido hace semanas. ¿Qué te buscaron? Mano que te buscara para traerte conmigo. Sino para matarte. ¿Qué va, Benio? A ver, échale. ¿Qué pasó? ¿Qué va? ¿Se ve algo del envío? Parece que tenemos competencia en la Florida. Sí, había oído el rumor. Lo habíamos hablado, ¿no? Ajá. Pergusón, ¿por ahí has escuchado hablar de algún cártel o de algún líder que se haga llamar el... ¿Padrino? ¿Padrino? ¿Se lo hubiera dicho? No. ¿Puedes investigar? Claro que sí. Ya mismo. ¿Y andaba sarco? ¿En el sauna? Quiero excusa. Si tanto lo siente, Cuesta no te va a decirse lo tú. Juntos. Y no de otra manera vamos a ir a por los mexicanos y vienen por té. Juntos vamos a descubrir quién está detrás del negocio. Padrino solo ayuda. Y es italiano. Han sido unas semanas bastante productivas. Esta pasta parece plastilina. Por lo visto, sí. Bastante satisfecha. Bastante. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Digamos que sí. Bueno, me parece perfecto. Así que... ¿Qué han pensado? Sobre lo que les propusimos. ¿Sí iban a cruzar la raya? ¿Sí iban a...? ¿A convertirnos en narcotraficantes? ¿Sí? ¿Acaso tenemos otra opción? ¿Seguro? Seguro. ¿Daga? Sí. Sí. Muy bien. Se les agradece. Pero les voy a hacer esta vuelta un poquitico más fácil porque veo que... que esto les cuesta mucho trabajo. Aquí los únicos que vamos a traquetear somos Pelón, Camello y yo. Para que quede la conciencia tranquila. Total, tenemos el mismo objetivo. Tumbar al cartel. ¿Cierto? Así es. No, no, no. Quiero saber la identidad de ese tipo. ¿Está claro? A mí que el italiano ese tiene metido su espagueti hasta el fondo. Yo pienso lo mismo. Señores, no podemos estar sacándonos teorías así de la manga. Si alguien sabe qué está pasando en el territorio gringo, es el señor Ferguson. Ustedes me van a ser muy útiles para tumbar toda la infraestructura del diablo en Estados Unidos. Vamos a tener que averiguar todas las rutas del diablo. Todos los escondites, los medios que usan, los sitios de almacenamiento, todos los vehículos que tengan, aviones, lanchas, submarinos. Todo. Necesito todo. Y según lo vayamos encontrando, va a ser en pedacitos. ¿Entonces? Doménico se asoció con ustedes sin aprobación de las familias italianas. Eso es grave. Ahora cualquiera pudo haberse robado la mercancía. Incluso los mismos italianos podrían haberlo matado. Hay muchas posibilidades. muchas posibilidades. Como quien dice Ferguson, estamos como al principio. No investigo ni un carajo. Tiene cinco minutos. Vamos a firmar con una P con fuego. No entiendo muy bien. A nosotros nos envía señal de audio. ¡Atención, señores! Llegaron los otros regalos. ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Que no es mejor! ¡Atención, señores! Jennifer, necesito salir de aquí. Amor, te tienen que hacer más exámenes. No quiero más exámenes. Me quiero ir. Punto. Robert, nosotros estamos aquí para ayudarte. ¿Me quieren ayudar? Perfecto. Ayúdame a encontrar a mi papá y ayúdame a encontrar a Griselda. No más. Tú tienes suerte de que no te explotara la cabeza a la madrugada. Suerte de estar consciente. Entonces, así te tenga que amarrar a una cama acá o llevarte a una celda, lo voy a hacer. Yo no pienso perder el hombre con el que me voy a casar dos veces. Agente, queda a cargo. Cuidado, la viuda negra ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida de paga. Creo que me voy a enamorar en cinco, cuatro, tres, dos. ¿Por qué te les escapaste? Porque quería tomarme un trago sola. Cualquiera pensaría que ese es un licor para hombres. ¿Quién lo dice? Alguien que ha estudiado a las mujeres en profundidad. Ya. Pues no las has estudiado lo suficiente. Siempre eres tan directa. Solo con lo que quiero. ¿Cómo te llamas? Jake. ¿Puedo? Domenico Vitoria. ¿Para servirte? Mucho gusto. Esto está un poco... a un reloj, ¿no te parece? La botella. ¿Vamos? Vamos. Sigo conectado. Pero no voy a poder estar en el punto de encuentro. Me están siguiendo, así que encárguese usted. No se puede. No se puede. ¿Quieres aquí? ¿Quieres ver a una mujer de verdad? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Dani! ¡Dani! ¿Dónde que ha llegado? Y aquel que la ha traicionado Con la vida de paga ¿Qué? ¿Pero ya hasta cuándo, güey? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde cree que está? Ah, usted no tiene eso a preguntar. Las preguntas las hacemos nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que quiénes somos? ¿Quiénes somos los tontos? No, pregunta, cosa, 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 cosa. Cuesto es todo lo que tenemos. No nos alcanza a ver el rostro de la dona. ¿Qué dicen nuestros hombres? En algún momento la dona los llevó al baño Y Domenico pidió auxilio. Pero ella pudo neutralizar a nuestros hombres. Cuando despertaron, ya no estaban. Hola. Disculpe. No tenía la menor intención de acusarme con usted. Ay.